¿Y las personas que han votado están ahí? Bueno, casi 1.600 paraguayos en Madrid estarán votando. Hoy 21 en las elecciones generales en Paraguay donde se eligen Presidentes de la República, Vicepresidentes, Senadores, Gobernadores y Diputados, Juntos Departamentales. Y aquí en el Centro Hispano Paraguayo, en la Comunidad de Madrid, se dan cita desde tempranas horas a los paraguayos también que vienen a ejercer su derecho al sufragio. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito. Estamos en las adyacencias del Centro Hispano, aquí en esas fueras. Mucha gente, ya desde las 10 de la mañana, se ha abierto el local de votación en el Centro Hispano Paraguayo. Mucha gente aquí también, los compañeros de la prensa, líder, la gente también del diario El Inmigrante. Hola Jorge, ¿cómo estás Jorge? ¿Todo bien? Ya perfecto para subir la señal también para Hispanoamérica también, ¿no Jorge? Sí, también para Hispanoamérica. Muy bien, mucha suerte, ¿eh? Vale, gracias. Ariel, ¿qué tal? Todo bien. Ariel, del periódico diario Paraguay al Mundo y el guaraní, sí señor. También trabajando con Jorge, ¿no? Para el diario El Inmigrante. Hispanoamérica TV. Suerte, Ariel. Gracias. Vamos a adentrarnos en el interior del Centro Hispano Paraguayo, repito, donde hay muchísimos paraguayos. Se dan cita, se nota que quiere realmente la gente ejercer su derecho al voto. Estamos aquí. ¿Qué tal Adriano? ¿Todo bien? ¿Se está llevando bien la... Sí, aquí estamos tratando de organizar un poquito para el tema de la gente que pueda entrar. Acceder al recinto, ¿no? A acelerar un poquito y para las personas que están adentro también y la gente que están afuera por el clima también para que puedan pasar. Estamos tratando de coordinar esto. Estupendo. Muy bien. Vamos a adentrar un permiso, por favor. Un poquito hacia el interior también, del centro. La gente del Tribunal de Justicia Electoral también trabajando. Todo tranquilo, todo normal, ¿no? Todo tranquilo. Estupendo. ¿Cuántas personas vinieron de Paraguayo y del Tribunal Superior? Cinco personas. ¿Ustedes se han apoderado aquí? Yo soy el moderado general de España. Muy bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Aquí en el interior. Cuatro delegados. Cuatro delegados. Uno por cada ciudad. Uno por cada ciudad. Uno por cada ciudad. Muy bien. Muy bien. Necesito que me consiga. Muy bien. Muy bien. Uno por cada ciudad. Uno por cada ciudad. Tres y nueve. Número de célula. Un millón. Cuatro y quince. Cuatro y quince. Correcto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo soy el delegado electoral. Hola, justicia electoral. Voy a hablar con Arnaldo López. Delegado de Justicia Electoral, ¿no? Sí, así mismo. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, bien. ¿A qué hora se abrió aquí el colegio electoral? Estamos a partir de las nueve y media de la mañana, horario local, acá en Madrid. Y súper bien. No hubo ningún inconveniente. No hubo incidentes, nada. Se comenzó a votar como verano, que arranca en la mañana. ¿Hasta qué hora está abierto? Hasta las diecinueve horas se cierra el local, se cierra la puerta a la entrada y inmediatamente las mesas ya también cierran y votan los que están en la fila. Evidentemente después ya empieza el conteo. A partir de eso, la gente, una vez que salen de fuera del local, ya no pueden entrar. Solamente están autorizados a los apoderados. Muy bien, sin ningún incidente. Hay mucha participación en Perito hasta ahora. ¿Cuál es la percepción de la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Paraguay con relación a los compatriotas que van a votar en el exterior? Y hablamos específicamente de España. Yo creo que la percepción hasta ahora estamos viendo bastante buena. Yo creo que vemos que acá en España, sobre todo en Madrid, vemos, como ustedes verán, acá la gente tan intensa. Aquí han participado en un campo histórico y tienen toda esa intención de venir y dar su primera derecha, mucho del poder ciudadano, que es venir a votar. Gracias, gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado, abogado. Muy bien, gracias, abogado. Bueno, y aquí la gente también. De la Junta Cívica de la Oficina Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Todo tranquilo, no? ¿Qué tal? Yo soy el presidente de la Junta Cívica de España. Sí. Sí, aquí estamos ya desde las ocho y media empezando todas las cosas y muy bien, ya empezamos la votación hace como una hora y las cantativas son buenas porque hay mucha influencia de gente, increíble, pero es cierto que en tantas horas la gente se anima a venir y eso es muy bueno, es muy bueno para nosotros en España y para Paraguay. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos aquí entrándonos en el interior del centro hispano paraguayo, repito, donde mucha gente está ejerciendo su derecho al voto, al sufragio que es. Los paraguayos, repito, es la primera vez, algo histórico, entonces la gente está muy entusiasmado, formando pila y todos aquí participando. Lo veo a Silvia Vargas. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Esperando, esperando para votar, ¿no? Derecho y para todos los paraguayos también una gran suerte y bendición tener esta oportunidad. Con mucha gente hablamos también de que es algo histórico, ¿no? Para nosotros los paraguayos se lo dice bien. Todos los que estamos acá formamos parte de la historia, eso es muy importante. Gracias, Silvia. Silvia Vargas, artista también. Vamos a ver. Por aquí, la gente que está en la mesa. ¿Sí se pone el dedo, por favor? A ver si tienen tiempo para que la gente pueda... Más, 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 más... ¿Por aquí todo bien, no? Tranquilo. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, genial. Estamos súper bien acá trabajando. Las más lindas somos de esta mesa. Ah, muy bien. Veo que están muy bien acompañadas también con el menú ahí, con la... Que sigan bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a esta mesa también. ¿Qué tal? Gracias, Víctor, por venir. Ok, muchas gracias a ustedes. Es algo histórico para el pueblo paraguayo, para los que estamos en el exterior también, este día 21 de abril. ¿Zulma, todo bien por aquí? Estoy feliz porque yo no pensé que iba a haber tanta concurrencia civil de nuestro pueblo paraguayo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, aquí... Este chico es muy joven, ¿eh? Muy joven. ¿Cuánto años tienes tú? 27. Ah, 27. Muy bien, muy bien. Y aquí la gente también, apoderado al exterior. ¿Qué tal? Raúl Gavilán, Oscar Raúl Gavilán, apoderado al exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo las elecciones, Oscar? Bien, perfectamente. En orden. Sin problema alguno. Esperemos que siga así, ¿verdad? Que esta elección se salga bien. Porque, digamos, es un precedente para otras elecciones futuras en el exterior. Y, bueno, estamos esperando que todos transcurren con la normalidad y al final se decidirá, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias a Oscar. ¿Qué tal, don Feli? Aquí la gente viniendo a Supragar. Hola, Peralta. Muy bien. Así que acá un poco la señal también. Vamos a subir ya en instantes. Con la gente que está rotando. Quizás Cristian. Hola, de todos. Julio. Hola. Arnaldo. Muy bien. Vamos a ir cerrando aquí en esta parte. Bueno, mucha expectativa. Está generando realmente estas elecciones. Reiteramos. La primera vez hay algo histórico para los paraguayos que estamos en el exterior. Que podamos ejercer nuestro derecho al Supragar. Gracias.